Hola a todas, en el tutorial de hoy os quiero enseñar a haceros un look para una boda de mañana. Sé que a algunas de vosotras os da miedo que el maquillaje resulte un poco recargado para día, pero por otro lado, una boda exige un punto de sofisticación que vaya en consonancia con lo que llevamos puesto. Bien, pues yo ya me he puesto la base, os aconsejo que utilicéis una base ligera, yo me he puesto esta de Elizabeth Arden y la he mezclado para diluirla un poco con el Face & Body de MAC. Además de diluirla, le da un punto más de color para oscurecerla, para que la base quede muy traslúcida. También me he puesto el corrector, he utilizado este de Double Wear de Stee Lauder y lo he matizado con los polvos sueltos de Oriflame, para que cuando maquillemos los ojos evitemos que se cuarte la sombra. Vamos a empezar por los ojos. He elegido esta paleta de Elizabeth Arden. Vienen dos sombras, una amarilla que tira un poco a dorado y una en marrón cobrizo. Bien, pues vamos a hacer la base del párpado móvil con este color para darle un poco de luz. Utilizamos una brocha plana, en este caso es la 239 de MAC. Y ponemos, depositamos la sombra en el párpado móvil. De la misma manera en el otro, presionando bien el pigmento. Bien, y lo difuminamos. Muy suavemente, pasamos la brocha de difuminar. Yo estoy utilizando una de MAC, la 217. Para marcar la cuenca, para hundirla un poco, utilizaremos la sombra, como os decía antes, en este marrón un poco cobrizo. Y lo colocamos en la cuenca. Repetimos lo mismo en el otro lado. Simplemente este marrón lo que nos va a hacer es marcar el volumen del ojo, porque, como veis, no lo estoy saturando mucho. Para la línea de pestañas, he elegido este eyeliner de Bobbi Brown. Es un eyeliner en gel. Y lo vamos a aplicar de manera muy definida. En otras ocasiones, hemos oscurecido la línea de pestañas, pero lo hemos difuminado. En esta ocasión, quiero que la línea sea muy definida. Arras de pestañas. Y la vamos engordando según vamos llegando al final. La zona de abajo, la voy a dejar sin maquillar, porque viste mucho los ojos. Entonces queremos un maquillaje sofisticado, pero sutil para el día. Arras de la línea de pestañas. Vamos arrastrando el producto hacia el extremo y lo engordamos un poquito al final. Aplicamos la base y la máscara de pestañas. Esta que estoy utilizando es de Oriflame. Para las mejillas voy a utilizar este tono tan bonito, de MAC. Peaches se llama. Es un tono como melocotón. Y lo aplicamos en la mejilla. Os aconsejo que no os pongáis mucho, sino luego podemos rectificar, porque vamos a maquillar los labios en rojo. Entonces quiero que no esté muy manchada la cara, para que no se emplasten unos colores con otros. Ponemos poquito y luego queremos subir un poco más el tono podemos rectificarlo. Siempre es más fácil subir que bajarlo. Bien, por último, para los labios, voy a utilizar este lápiz de labios de Bobbi Brown para perfilar y rellenar un poco. Hacemos así un labio tipo años 40. Ahora, vamos a hacer un labio tipo de labios de Bobbi Brown. Y por último, vamos a aplicar el labial. Este es de Elisabeth Arden. Tiene un color como cereza. Es precioso. Si lo aplicamos con pincel, llegaremos mejor a las comisuras. Tiene un labio tipo de labios de Bobbi Brown. Bueno, le voy a dar un toque de señorina de Salvatore Ferragamo, perfecto para una boda de día, igual que el maquillaje. Espero que os haya gustado y que lo probéis.